Buenos días Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo, cada y uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Entonces, hoy es viernes marzo 12 y les voy a hacer vlog el día de hoy. Ando como con ganitas de andar haciendo vlog, entonces les voy a hacer un vlog ahorita. Son como las 9, déjenme, veo qué hora son. Son las 9 y 33 de la mañana. Isla está sentada ya en clase, están como que los viernes no hacen tanto como estudio. Déjenme que me quito estos lentes porque como que se ve la luz. Los viernes casi no hacen como estudios. Los viernes ellas no hacen como tantos estudios, sino hacen como lo que se llama Fun Friday, donde se meten como en grupitos y hacen como, tienen el grupo de arte, grupo de Legos, de Minecraft, así pues. Entonces, ella ahorita está con unos niños y están como compitiendo en dibujando. Hoy es mediodía para ellos porque hoy ya empieza su Spring Break. Entonces, toda la semana que viene no van a tener clase. ¡Oh, no! ¡Se quebró! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mamá, mami! ¿Qué? Se le quebró el little charm que tenía en su teléfono. ¡Mamá, mami! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡I fix it! ¡I fix it! ¡Yo lo arreglo! Este teléfono era mi teléfono viejo, entonces Matías a todas las niñas le di como una cosita para su teléfono y ahorita se le acaba de caer. Déjenme se lo arreglo porque si no, va a llorar. ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nam, mamá! ¿Y broke it? ¡Mamá, mami! ¡Nam, mamá! ¡Ok, I fix it! ¡Look, I fix it! ¡I fix it for you! ¡Oh, better! ¡Woohoo! 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 ¡I fix it! ¡Si! ¡I fix it! ¡Bisito! ¡Oh, thank you! ¡Oh, your room! ¡Oh, oh! ¡Te caes! ¡Oh, oh! ¡Woohoo! Bueno, como les estaba diciendo, entonces ahorita hasta tienen medio día el día de hoy porque están en, este es el último día y ya empiezan, ya empieza Spring Break, o la semana que viene no van a haber escuelas, no van a haber escuelas hoy, yes. ¿Qué más? O si no ven a Tatiana en este vlog, durante este vlog, es que no está aquí, se fue a estar unos días con mi hermanita en su casa, entonces ella está allá. Pero el día de hoy no tengo nada planeado que hacer, nada de eso, lo que sí voy a seguir, voy a seguir con la limpieza. Hoy voy a limpiar mi garaje, no sé si les voy a enseñar, pues porque hay unos que no les gusta ver como limpio y no quiero aburrirlos siempre con lo mismo de estar limpiando. Entonces les voy a estar enseñando pedacitos y pedacitos, pedacitos aquí y allá de cómo va la cosa. Ahora, ¿qué más les quería contar? Oh, el, 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 el video anterior no les mandé saludos y cuando ya estaba editando el video dije, oh my gosh, se me olvidó mandarle saludos a mi familia Spanglish. No sé qué pasó que se me olvidó, pero el día de hoy vamos a estar mandando saluditos a estas chicas. Primero vamos con Nancy, Nancy Escobedo, Loreto Caroles, Simply O, Jenny en Chicago y Sanaya, 19, 19, 8. So, Sanaya, 19, 8 y, y esas son, oh, y me faltó una más. Y Kathy Palma, esas son las chicas que estuvieron las más rapiditas en el último vlog. Muchas gracias chicas por sus apoyos, muchas gracias por estar atenta a los videos aquí en Hoy Spanglish. Pero sí, familia Spanglish, hoy me levanté con buena energía, hoy me levanté con ganas de arreglarme, me peiné, me pinté un poquito. A veces tengo esos días que me quiero arreglar, a veces no, pero es uno de esos días que me quise como medio arreglar. Entonces sí, familia Spanglish, hoy va a ser un día de limpieza. Tengo que sacar una basura para afuera, como la voy a poner como cerca del gate que tengo para mi patio, porque mañana van a venir a recogerme basura que tengo acumulada atrás, como cosas grandes, como cajas y todo eso. Porque aquí en mi casa los basureros como que no son tan buenos, no hay basurero de reciclaje. Entonces cuando yo tengo, nos dan como una cajita súper chiquita. Yo soy adicta a Amazon y las cajas no me alcanzan, entonces las voy acumulando y voy acumulando en el patio. Y como cosas que ya no quiero, como yo no tengo garaje, pues las acumulo en el patio. Entonces van a venir a recogerme una basura mañana. Entonces para hacer el trabajo más fácil a los muchachos que van a venir, yo y las niñas las vamos a poner como en la área donde está la puerta para que sea más rápido para ellos. Entonces pues sacar las cosas y para que terminen el trabajo más rápido. Y así no tienen que estar entrando y yo diciéndole qué es lo que quiero. Entonces ya lo que tenga yo allí es lo que yo voy a querer que me tiren. Entonces eso vamos a estar haciendo el día de hoy, preparando eso, limpiando. Ayer les digo que no limpié porque me pasé todo el día como haciendo nuevos diseños para mi tienda. Si quieren ir a chequearlo en la cajita de comentarios o de, ¿cómo se dice? La cajita de información. Ahí está el link para mi tienda. Puse unos nuevos vasos, estaba trabajando todo el día hasta como a las 10 de la noche haciendo nuevos diseños y todo eso. Y muchas de ustedes me preguntan y cómo le hago yo para trabajar todo el día. ¿Y quién me cuida a los niños? Pues yo trabajo desde la mesa de mi cocina, de mi comedor. Entonces yo estoy aquí y cuando ellos quieren algo, necesitan algo, pues ya me levanto yo a dárselo. O cuando Matías ocupa que le cambie el pañal, pues ya voy y se lo cambio. Si quiere leche, pues ahí voy. O las niñas le ayudan con la leche. Pero yo estoy aquí en mi casa y estoy haciendo las dos cosas a la misma vez. Entonces así hago yo mi trabajo. Trabajo desde la mesa de mi comedor. Y me gusta más así porque antes me metía yo en la casita de allá y ahí me encerraba y no podía ver lo que estaba pasando pues aquí adentro de mi casa. Y ahora sí, trabajando de la mesa de mi comedor, pues puedo ver lo que está pasando, si vienen a tocarme, cualquier cosa. Pero así hago yo las cosas, familia Spanglish. Entonces sí, vamos a dejar de hablar. Me voy a ir a hacer algo de comer porque no he desayunado. Y vamos a empezar a limpiar, aunque no quiero. Pero vamos a empezar porque si no lo hago yo, no se va a hacer porque no hay nadie que lo haga. Entonces vámonos, familia Spanglish. Y sigamos con este día. Bye. Spanglish, aquí estoy sentada todavía. Es que no quiero empezar a limpiar. Me estoy tomando mi smoothie, mi licuado. Y estoy viendo YouTube a una muchacha que me gusta ver que de limpieza se llama, ella es su canal es en inglés, se llama Gypsy XO. No sé si ustedes están, las que viven aquí en los Estados Unidos, no sé si están, conocen el show My Gypsy Wedding o My Gypsy, así, yo creo que así se llama, My Gypsy Wedding. Ella salió allí. Entonces es gitana, pero de aquí de los Estados Unidos. Y tiene un canal de YouTube y me encanta verlo porque limpia. Ella, casi todos sus videos son de limpieza y como que ahorita necesito la motivación para empezar a limpiar. Entonces voy a ver el video de ella y voy a terminar mi smoothie. Y a ver si empezamos a limpiar, familia Spanglish, porque la flojera me está ganando el día de hoy. Entonces vamos a ver el video de Gypsy XO. Ok, familia Spanglish. Ya terminé el video. Se tardó 25 minutos y lo vi todito, familia Spanglish. Lo vi todito. Pero vamos a empezar. Ay, este Matías, cómo viene y me abre las gavetas de la cocina. Bueno, les voy a enseñar cómo está mi laundry. Como les dije, yo no tengo garaje, entonces todo lo metemos aquí en la laundry room. Mucho es como comida que la tengo que organizar y como cosas pues que siento que yo no las voy a usar. Entonces, ¿para qué tenerlas? Entonces, este es mi laundry room. Así está mi laundry room. Esto ya está lavado. Solo lo tengo que guardar. Y esto que ven aquí es como ropa porque Tatiana lava su ropa y la cuelga, pero la deja por todos lados y nunca viene por ella. Entonces, esto es como ropa que tengo que guardar. Este papel de baño que tengo que organizar. Y esto es lo que aquí tengo como un desmadre. Tengo que organizar esto y recoger aquí. Sí, hay mucho que hacer, familia Spanglish. Pero lo vamos a hacer. Tengo que organizar todo esto. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar a limpiar aquí. Y luego les enseño cómo voy, ¿ok? Hola Spanglish, quiero compartir con ustedes unas cositas que compré para organizar como un poquito mi laundry room. Como vieron, yo tengo colchas como ahí aventadas que ya están lavadas. Y las colchas, no sé si a ustedes también les pasa, pero toman como que mucho lugar. Y cuando uno no tiene lugar, pues es duro como guardarla. Entonces, yo encontré estos paquetitos como, como son unas bolsitas. Se ven así. Vienen tres tamaños. No sé si esta es la más grande. Hasta ahorita las estoy abriendo. Pero uno guarda sus colchas aquí para que estén más organizadas, pues, en los clósetes y no agarren tantos lugares. Entonces, quiero ver cuál es la más grande. Yo tengo una de estas, así como de este material. La tengo en el clóset que quiero organizar, el otro clóset. Pero esa con la vacuum, uno le pone la vacuum y como que la hace más chiquita y toma como que menos lugar la bolsa de adentro. Tiene como una bolsa de adentro y la bolsa ustedes la hacen con la vacuum y como que se la hace más chiquita. Y pues pueden meter muchas, como colchas y todo así adentro. Pero estas no son así. Pero yo creo que esta es la mediana. Viene con tres paquetes de tres. Entonces, si están interesadas, voy a buscar el link y se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Las compré por Amazon. Y vamos para guardar mis colchas porque como nosotros somos muchos, tenemos muchas colchas. Entonces, si vienen un paquete de tres, lo compré por Amazon y quería compartir con ustedes ahorita. Porque me voy a poner a guardar esas colchas. Después compré este aparatito que es uno de estos para los jabones de la laundry. Ustedes se lo ponen como al jabón y es como un estante. Y aquí pueden poner la tapita. Entonces, como yo tengo a mis hijas que ellas lavan su ropa. Ellas tiran el detergente por todos lados. Entonces, aquí va a ser más fácil para ella poder poner la tapita. Y si cae extra detergente, pues va a caer adentro de la tapita. Cuando ya lo tenga puesto, se los voy a enseñar cómo se ve para que tengan como que más. Cómo se vea. Como para que ustedes puedan ver cómo se ve puesto. Pues esto también lo agarré por Amazon. Entonces, si quieren, también se los voy a dejar abajito para las que estén interesadas en comprarlo. También compré otra cosa, pero se los voy a enseñar ya cuando esté. Porque lo tengo que armar. Y pues no se va a ver porque la caja es café. Entonces, sí, familia Springles. Vamos a guardar ropa. Vamos a guardar colchas y a guardar toda esa ropa que está allí de la Tatiana. Se la voy a llevar a su cuarto porque si no se la llevo, ahí la va a tener siempre. Entonces, sí, vamos a guardar las colchas. Guardé dos colchas grandes. Una chiquita, una de Matías y el montón de fundas para las almohadas. Y me alcanzó todo en la bolsa. Entonces, sigamos. Mi Spanglish. Aquí sigo limpiando la laundry. Ya terminé un lado, pero voy a tomar un break y voy a comer porque ya tengo hambre. Como que me está dando dolor de cabeza. Voy a comer espagueti que hice ayer. Pero miren, les voy a enseñar lo que apenas llevo. Ya terminé todo esto de aquí. Lo arreglé. Todavía me falta aquí porque estaba usando eso. Pero esta es la cosita que les dije que les iba a enseñar. Pero no sé cómo me siento por esta cosa. Como que lo siento muy debilucho. Como que si lo mueven así, se... Ay, no, no. Como me siento por eso. Pero yo quería uno, pero que quedara más cerquita. Adelante de la laundry. De la lavadora. Pero me queda muy atrás. Pero así lo vamos a dejar por ahorita. Y miren, estas son las cositas que les estaba diciendo. Ustedes se los ponen aquí. Ya solo le presionan. Y acá es, pues, el detergente o el downy. Pero esta no le queda bien a estos. Como que le quedan muy bien a los de la marca de downy. Entonces, así quedó este lado. Ya me quedó un poquito más vacillón aquí. Y aquí también quité la... Tenía una shelf ahí. La quité. Pero así va quedando la parte donde está la lavadora. Y ahora ya solo me falta este lado. Se ve mucho. Pero hay cosas aquí que voy a botar. Entonces, yes, Family Spanely. Todavía sigo enterita. Todavía sigo enterita con la limpieza. Pero voy a comer porque siento que... Entonces, ya, Family Spanely. Vamos a comer y después seguimos limpiando. Y a ver si terminamos. Porque siento que quiero apurarme. Porque quiero empezar a sacar la basura. Tengo que llevarle unas cosas a mi papá. Entonces, le acabo de mandar un mensaje a Tati. Que no la traigan. Que yo la voy a llevar. Para llevarle las cosas a mi papá. Entonces, sí. Vamos a comer. Mi espaguirito. Que hice ayer. Entonces, provecho, Family Spanely. Si están comiendo y viendo este video. Muy provecho. Y voy a agarrar una agua. O me voy a tomar el agua que tenía ya. Entonces, sí, Family Spanely. Voy a comer. Y ahorita regreso a platicar con ustedes. Y a enseñarles si terminé o no terminé la laundry. A ver, Family Spanely. Después de, yo creo que tres horas. Ya terminé de limpiar el cuarto de la laundry. Se los voy a enseñar cómo quedó. Pero miren ahí atrás cómo tengo de cosas que saqué que tengo que guardar. Pero se los voy a enseñar el cuarto cómo me quedó. ¡Tarán! Así quedó el cuarto de la laundry. Limpié todo lo que estaba allí. Lo organicé bien. Aparté unas cositas que ya se habían maleado o vencido. Y ya pues así quedó arregladito. Y luego aquí mis cosas que ocupo como para armar. Para armar cosas. Están aquí. Y luego ahí adentro está lo del perrito. Y aquí está pues al lado de donde ya lo que le había enseñado la lavadora. Esa ropa que encontré que la voy a volver a lavar. Y acá atrás está pues mi vacuum. Mi mop de steam. Y pues ese lo que viene con la casa. Y luego a este lado arreglé así. Pues tengo todas mis toallas de mano. Y mi toilet paper. Y aquí pues alimpié todo lo que estaba aquí. Para la secadora. Y pues esto aquí lo tengo que tener. Porque pues no tengo donde ponerlo. Y es lo que ocupamos como todos los días. Como las bolsas de basura. Las coca colas. Pero quedó súper limpio mi laundry room. Yes familia Spanish. Me tomó tanto tiempo de limpiarlo. Pero quedó clean. Limpiecito. Bonito. Ready para el tiempo de spring. Les digo familia Springless. Yo no sé lo que me ha dado. Ando como eso. Que quiero andar limpiando todo. Yo creo que como viene el tiempo de la primavera. Y aquí hay una cosa que se llama spring cleaning. Como que así ando. Ya limpié la cocina. La tengo como me gusta. Ya limpié mi cuarto de laundry. Ahora quiero limpiar un closet que tengo. Arreglar bien mi cuarto. Como ponerlo más. A donde yo me sienta como más en paz. Esos son mis próximos proyectos. Arreglar mi patio también. Lo quiero arreglar bien bonito. Ahorita está desarreglado. Como les digo. Van a venir a recogerme basura. Mañana un muchacho me va a venir a recoger una basura. Entonces vamos a ir a hacer eso ahorita. Tengo que llevarles una. Le voy a llevar unas cosas a mi papá que aparté. Porque nunca viene a mi casa. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. No he terminado. Vamos a hacer lo próximo. Familia Spanglish. Pero estoy muy contenta con mi cuarto de laundry. Porque quedó limpiecito. Me tardé demasiado. Familia Spanglish. Pero es como. Es como que uno está trabajando. Pero también está como en paz. Está como relajada. Limpiando y arreglando. Y acomodando como uno quiere. Pues entonces vamos a la siguiente. Siguiente, siguiente task del día de hoy. Las tenemos que cumplir todas el día de hoy. Para que mañana no hagamos nada en el weekend. So vamos a hacer. A mover la basura. ¡Suscríbete! Ok familia Spanglish, ya movimos toda la basura, ya barrí, ya estamos recogidos aquí el patio, se ve un poquito mejor, lo único que quiero como comprar una cosa para cubrir pues la área donde tengo como cosas que yo pues guardo aquí afuera, quisiera comprar como una casita pues de esas chiquitas como para guardar mis cajas. Pero ya limpiamos, miren les voy a enseñar, estamos sentados en la mesa que estaba llena de basura, ya la limpiamos y estamos sentados en ella, esta mesa era mi mesa que tenía yo allá en Fresno en mi casa y se la había dado a mi mamá pero no la quiso y me la dejó aquí, entonces aquí la tenemos aquí en el patio, entonces la ocupamos para sentarnos aquí afuera. Y luego acabo de echar agua aquí y movimos mis plantas aquí, pues las que siguen vivitas, las movimos aquí, las regué, la pita está aquí subida en la maquita. Todo esto estaba lleno de basura, ya la recogimos y ya se ve un poquito mejor, ya solo me falta, voy a programar los sprinklers, tengo que pasar máquina, voy a ver si compro una para comprar una máquina para pasar aquí. Pero así vamos, así vamos, miren. Ahora aquí estamos relajadas afuera un ratito antes de meternos adentro. Entonces, sí, bye guys. Bye. Pita, bye. No, bye. Bye. Familia Spanglish, ya estamos en el carro, vamos a ir a recoger a Tati y a dejar todas esas cosas que están aquí a la casa de mi papá. No quería ir porque estoy cansada, como que me pegó la flojera y quería estar viendo videos en YouTube. Y, pero dije yo, no, vámonos ya para poder regresar más temprano porque estoy cansada. Hice mucho el día de hoy, como que mi cuerpo está cansado. Entonces, vámonos a la casa de mi papá. Tú vas, sí. A recoger a la Tati y a dejar todas estas cosas porque hoy, pues sí, se va a caer. Pero ya nos vamos y, oh God, I'm so tired. No quiero ni manejar. Quería estar ahí viendo acostada, viendo televisión y viendo YouTube. No sé si ustedes conocen el canal de Abril, Abril Does Makeup. Ella hace como videos de maquillaje. Yo la he seguido ya por mucho, yo creo que desde que yo empecé aquí en YouTube, yo la he seguido a ella. Llevo más de cinco años siguiéndola. Y hace videos de maquillaje. Pero también hace videos como de casos, de crímenes y cosas así. Y tiene una voz que siempre que la estoy escuchando, diciendo los casos y los está contando. Y lo que hace ella es que cuenta el caso y se está maquillando. Como que su voz es bien relajante y siempre me duermo con sus casos. Pero ya había visto todos los casos y estaba viendo como un video donde ella como da consejos a personas con cosas que les han pasado en su vida. Entonces, estaba viendo su video de ella. Pero siempre me gusta ver Abril. Me gusta ver esta, ¿cómo se llama? Vane Vane también es una de mis favoritas que hace casos. ¿Cuál es la otra chica? Oh my God. Les Marley. No. No sé cómo se llama, por aquí se los voy a poner. Pero si a ustedes les gusta ver casos como de crímenes y cosas así, esas son las chicas de ir a ver. Porque ellas tienen, hacen, pues Vane Vane y Abrilta's Makeup. Ellas hacen maquillajes y cosas de belleza. Pero también tienen como una sección solo de eso. Pero sí, Vamila Spanglish, vámonos a donde mi papá. Porque tengo que poner atención al manejo. Y ahorita nos miramos. Ya llegamos, Vamila Spanglish. Y no veo el carro de mi papá. No sé si está aquí mi papá. Oh my God, Vamila Spanglish. Tengo un cansancio. La verdad, tengo un cansancio. Me duelen los dedos. Pero ya terminé todo. Pero ya terminé todo, Vamila Spanglish. Vamos a bajarnos a la casa de mi papá. A ver qué está haciendo la Tati. Ahí está la Tati. Tati. Gárrala. Gárrala. ¡Gárrala! ¡Gárrala! Familia Spanglish, ya regresé de la casa de mis papás. Me estuve ahí un rato. Pero ya me vine. Porque la niña, Pita, tenía que sacar el perrillo al baño. Y también porque me dio... Me está dando un dolor de cabeza aquí. Y yo creo que es tanto estrés. De estar como que ahí tengo que limpiar esto. Ahí tengo que limpiar lo otro. Entonces, yo pienso que aquí voy a terminar el video. Aquí voy a terminar el vlog, Familia Spanglish. No sé qué tanto les grabé. No sé si está aburrido. No sé. Mi papá hoy me dijo que no haga mis videos tan largos porque se aburre. Entonces, yo les estoy diciendo que muchos de ustedes me dicen que quieren los videos largos. Entonces, no sé qué hacer. Sí, cortito. Estos, sin dejarlos así largos. Ustedes déjenme saber si les gustan los vlogs así largos. O los que hicieran como de 15 minutos. Pero yo creo que aquí voy a terminar el video, Familia Spanglish. Porque ya voy a descansar. Quiero descansar mi mente, mi cabeza. Y sí, como siempre les digo, muchas gracias por estar hasta aquí. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Muchas gracias por llegar hasta el fin del video. Gracias por ver el video completo. Como siempre les digo, que Diosito me las bendiga. Me las cuide. Me las guarde donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo, próximo video. Muchas bendiciones. Cuídense y adiós. Bye. Bye.